Los Pioros Recemos, recemos, recemos Señor A ver si nos manda una lluvia de peso Quiero que el bolsillo de mi pantalón O a de esa lluvia un cuarto de millón Por qué te pide mi esponcillo, me da Me tienes tranquilo, así, pues, yo, pa'o Por qué te pide mi esponcillo, me da Me tienes tranquilo, así, pues, yo, pa'o Hace dos semanas no veo los besos Por qué la epidemia no está encareciendo Hace cuatro días no pongo una baila Por qué la epidemia se metió en mi tía Por qué te pide mi esponcillo, me da Me tienes tranquilo, así, pues, yo, pa'o Por qué te pide mi esponcillo, me da Me tienes tranquilo, así, pues, yo, pa'o No se encuentra un peso por ningún lugar Cuando lo encuentras, no te vale nada Tú vas al colmado y no puedes comprar Ni una belecedo para irte a ahorcar Te pide mi esponcillo, me da Me tienes tranquilo, así, pues, yo, pa'o Te pide mi esponcillo, me da Me tienes tranquilo, así, pues, yo, pa'o Para formar parte de esta situación Llegaron los viejos, Dios mío, que horror La vecina la oí que gritaba Ay, 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 ay Me pico un piojo, ay, ay, me pico un piojo Ay, me pico un piojo, ay, me pico un piojo Y como no hay cuarto para medicina Qué pena me da la pobre vecina Que tiene ese moño de un pollo Y como un millón, como un millón Y sin un centavo vecino, aquel mío Me pico un piojo, ay, ay, me pico un piojo Ay, ay, me pico un piojo Ay, ay, me pico un piojo Ay, ay, me pico aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!